Grupo Oro presentan El presidente de la república lo que dijo es El PAN es un partido de los ciudadanos Abierto a las candidaturas ciudadanas Es una posibilidad en el 2012 Así lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia Desde 1939 buscando a los mejores candidatos Ahí está Don Luis H. Álvarez, Vicente Fox, el Maquillo Cloutier Que en su momento fueron ciudadanos incorporados a Acción Nacional Y después el presidente Madero lo que dice es Está bien, estamos abiertos, pero también hay que decirlo Tenemos cantera y tenemos una caballada gorda Que puede competir en el 2012 Se hablan de casi nueve o diez candidatos o precandidatos O aspirantes a la presidencia de la república Y no hay ninguna contradicción Simple y sencillamente el presidente enfatiza Nuestra vocación ciudadana y de apertura Frente a la declaración del presidente Madero Donde dice, bueno, tampoco hay que descuidar Que hay muchos candidatos del PAN Dime tres de los que están fuertes en el Partido de Acción Nacional Que tú ves como posibles candidatos al 2012 Bueno, te diría más Pero veo a Josefina Vázquez Mota A Santiago Krill que estuvo aquí el viernes pasado Veo a Javier Lozano Alarcón Heriberto Félix, el secretario de Desarrollo Social Emilio González, gobernador de Jalisco Juan Manuel Oliva, gobernador de Guanajuato O sea, si hay con qué Yo veo que tenemos con qué Y para volver a refrendar la presidencia de la república Estas posiciones que escuchamos este fin de semana Entre el presidente y Gustavo Madero El presidente de la república, claro, está ahí Gustavo Madero No significa que haya una diferencia O un conflicto, pues No, de ninguna manera Son visiones complementarias El mismo presidente de la república dijo Que el gobierno lo que tenía que hacer bien Es su chamba, que es gobernar Mientras que el partido tiene que hacer bien su chamba Que es ganar elecciones Y a eso estamos abocados en el partido Además de lo que significa Eso es a nivel nacional Pero además de lo que significa Bueno, pues el trabajo en el estado de Puebla Municipios que ya arrancaron su gobierno El estado que tiene, bueno, pues buena parte Una buena dosis de panismo, por supuesto Cuéntame Pues mira, muy entusiasmados Con los resultados que hasta la fecha Han dado el gobierno estatal Y los gobiernos municipales Tan solo hay que recordar Que el gobierno estatal Ya empezó a hacer entrega De los mototractores De los que hablábamos en campaña Ya inicia las obras de remodelación Y pavimentación de carreteras Como es la federal Agüejo Tzingo Se ha firmado un convenio Con la Comisión Nacional de Derechos Humanos En temas de medio ambiente Vamos avanzando General, creo que ha sido un arranque Muy positivo por parte del gobierno estatal Y en los gobiernos municipales Vemos grandes avances En la materia de transparencia De buscar el combate a la corrupción Por parte de Eduardo Rivera De nuestros presidentes municipales De la zona metropolitana Miguel Ángel Huepa Dolores Parra Filomeno Sarmiento Aquí en Cuautlancingo En fin, vamos viendo muchos avances Esto fue una producción de Grupo Oro Que es un gran 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 Gracias.